Bien, fíjense, voy a hacer un video para explicar esta placa que pertenece a un televisor de esos viejos TRC. Bien, esta parte que está separada, o sea, esta parte de acá, se conoce como la parte hot o la parte caliente. Por acá entra la corriente alterna, es rectificada, filtrada por condensadores y luego hay un switcheo con un MOSFIT al transformador. El transformador está acá, aquí están los primarios del transformador. Y estos son los secundarios. La alimentación del secundario alimenta a la parte cold, la parte fría, la parte de voltajes más pequeño. Fíjense, aquí le hicieron un trabajo malo. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo indicar acá? Es que estos circuitos de acá, que están en la parte hot, tienen un común o una tierra. Y estos circuitos de los secundarios para acá, la parte fría, o la parte cold, tienen otro común, diferente. O sea, otra tierra. La comunicación entre esta parte cold y la parte hot, la parte caliente, es mediante luz, colocando octoacopladores. Octoacopladores, transitores, diodos, integrados, que se conocen como octoacopladores. Y así se comunica para la realimentación entre la parte fría, o cold, y la parte hot. Quiero indicar que la mayor parte de la falla ocurre siempre en la parte caliente. ¿Por qué? Bueno, porque allí es donde hay las mayores cantidades de corriente que alimentan al aparato. Recuerden que una de las máximas de la electrónica es que se dañan, son los circuitos que trabajan con las mayores cantidades de corriente. Por eso yo decía, siempre, o digo en mis videos, de que aquellos circuitos que trabajan con 5 voltios, menos de 5 voltios, el fabricante los hace para que por ellos circule poca corriente, y por lo tanto esos circuitos casi no se dañan, o no se dañan. No están propensos a dañarse por energía. Lo que ocurre es que la persona, bueno, es descuidada, se le cae un teléfono celular y se le daña. Y esos son daños físicos. Pero si una persona cuida su teléfono celular que trabaja con 5 voltios, o menos de 5 voltios, le dura mucho. Volviendo a esta placa. Entonces, la mayor parte de la falla ocurre en la parte hot. En la parte cold también ocurren fallas, lógicamente. Pero, cuando un aparato, vamos a decirlo así, se daña por primera vez, generalmente, se daña es la parte hot, la parte caliente. La parte por donde entra, la corriente alterna. Esa es mi opinión particular. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.